Con rumbo a los puertos De something truck Miren cuantos camiones Aquí esperando que se Empiece a trabajar Estos huevones De los puertos Huevones motherfuckers Amigos de YouTube Espero no se mareen con tanto movimiento Esta cámara Pero esta es una de las formas Que puedo grabar Y si algún día vienen para acá Para los puertos Quien sabe en el futuro ustedes se hagan Truqueros y al menos algo conocen Cúrense motherfuckers Hacer otro cambio Lo malo de grabar Así es que Ocupo la mano con la que estoy grabando Para hacer los cambios de Los cambios de velocidad Y entonces como estoy Me llevo ocupada Osea por teléfono Quedo Así es que me la Bueno Pero yo no creo que haga otro cambio Como ve Hijo de su puta madre Esta es tala verde Esta es tala Esta es tala Ehhh Esa es línea Okidoki Estamos en la línea Voy para allí miren No se si alcanzan a ver los camiones Para allí Esa es la línea Que voy a Por allí voy a Voy a bajar por este puente Que va aquí Detrás de este Camión que va delante a mi Y luego ya se da la vuelta Y vamos a terminar entrando Por aquí Por donde ya Nuestros camiones No se si Voy a enfocar Ahí Exactamente